Adelante ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué dices? ¿Y en mi casa? Bueno chicos, bienvenidos a la especial 100.000 Un millón, un millón Especial un millón Un millón, un millón Chicos, bienvenidos a la especial 10.000 suscriptores, ¿vale? Esta es la segunda parte del especial 10.000 suscriptores, ¿vale? Y chicos, recordad que en la descripción tenéis la primera parte de este especial 10.000, ¿vale? Es un sorteazo O sea, valorado en 100 euros, así que A la descripción, que no cuesta nada Participar, es totalmente gratis Solo tenéis que cumplir un par de requisitos Y nada, vamos con este vídeo Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo que tantas ganas tenía de hacer Chicos Este vídeo es el vídeo de mi setup, ¿vale? Pero va a ser un poco diferente Estoy aquí con mi amigo Robert En mi casa No te enfoques porque eres muy feo Va a dar todo el mundo a islar Vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? Cuando fui a un manga fest Me compré varios posters Entonces, voy a cambiar Algunos posters que tengo ahí Y los voy a poner aquí Chicos, recordad Que me dijeron el canal Les robé la descripción Así que ya sabéis Ni os paséis Ni le deis me gusta, ¿vale? Si en este vídeo Llegamos a 5.000 likes Me enfado Así A seca, ¿no? Mojado Encolacao Si quieres Oh, qué guapo Así que bueno chicos Ahora vamos a cambiar un poquito Los posters, ¿vale? Los vamos a quitar todos Los vamos a cambiar Y vamos a poner Algunos nuevos que tengo por ahí Mami, tío, con el poppy Y toda la cara, tío We got a whole lot of new money, though This young Metro I don't trust you I don't trust you Hey Raindrop Drop top Drop top Smokin' on cookin' a hotbox Cookin' on your bitch Yeah, da, da, da Cookin' up Dope in the crockpot Pot We came from nothing Or something, nigga Hey I don't trust nobody Grit the trick Nobody Call up the gang And they come and get ganged Grab me a river Give you a tissue Bad and bougie Bad Cookin' up, though, with a oozy My niggas are savage Rufless We got 30s and 100 Nasi cuatro añitos Let's come to the Éxodo Té. c No No yr Bueno chicos, pues básicamente lo que estáis viendo por aquí es cuando Rob y yo nos pusimos un poquito a ordenar los cables ¿vale? para que todo se viera más clean, se viera todo mejor, un poco mejor, para ordenar un poquito mejor las cosas y que luego los cables no se vieran tanto y aquí estoy poniendo un poquito de cámara rápida para que veáis más o menos básicamente lo que ordenamos sobre todo y la verdad que estuvo bastante bien, lo pegamos todo con un poquito de fiso ya que estaban bastante bien ocultados y ya os dejo con el vídeo de setup. ¡Hasta ahora! Hola, este es S.T.E.P. Hombre, brother. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Quién era ese? ¿Quién era? No, mi canal. ¿Tu canal? Sí, estaba... ¿Era tu canal, no? Estaba viendo un vídeo mío. ¿Cuál? Eh... Uno. Mi hermana de 10 años era, ¿no? Tiene casi 12. Tiene 45 años, tu hermana ya. Bueno, chicos, después de un buen ratazo, ¿vale? Nos hemos pegado desde las 4, son las 9, chavales. Son las 8 y 43. Son las 8 y 43, chavales. Nos hemos pegado aquí desde las 4, ¿vale? Mirad cómo ha quedado todo eso de los pósteres, ¿vale? Va a ser lo primero que... Puedes enfocar. Eh... Mirad, ya hemos cambiado todos los pósteres, ¿vale? Como veis queda mucho más colorido. ¡Qué guapo! ¡Está siendo muy chulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Ya, ya. Entonces, chavales, lo hemos puesto todo más o menos para que el color coincida bastante en todos los sitios. Por detrás de los cojines... Por detrás de los cojines de los armáticos también hay... Hay algunos pósteres, como el de Mar. Hoy el de Hidden Paradise. Así que, chicos, voy a proceder a enseñaros enterito mi setup. Voy a deciros el precio que he costado todo en total y... Voy a poneros el precio de cada cosa. Así que, nada, empezamos. Ok, chicos, por aquí tenemos al ratón de Sandberg, ¿vale? Está bastante bien. Se ha adaptado muy bien a la mano. Ya hice un unboxing de este ratón en mi canal. Tiene aquí un repousa pulgar, o sea, está... Está bastante bien, la verdad, es muy cómodo. Tiene un tacto así atercio pegado. Tiene su lucecita por aquí y está bastante bien. Tiene un montón de botones. Esto es un transforme, niño. Bueno, por aquí mi... Mi alfombrilla, ¿vale? Es la alfombrilla de Sandberg. También hice otro unboxing. Es RGB, ¿vale? Va bastante bien. Tiene un tacto también muy bueno. El ratón se desliza muy bien. Chavales, mi silla. Mi silla es una silla para sentarte. No sabía. Ok, chicos, me quería comprar primero una silla drift y sé que la silla es una cosa muy importante porque pasamos bastante tiempo sentados siempre. Nos va a estar de pie en una silla. Y buscando por Amazon, está en Amazon, o sea, tenéis todos los links de los productos que me costó en la descripción, ¿vale? Esta silla me costó el increíble precio de 80 euros me costó esta silla, ¿vale? Hay de todos los colores. Lo que pasa es que está un poquito... Que no la saben montar, los que la montaron. Lo contaron dos amigos míos y yo mientras riéndome de ellos haciendo un directo de Instagram, pero bueno. Ok, chavales, vamos con mi teclado. He apagado todas las luces, ¿vale? Esa es, la de la alfombrilla está encendida. Mirad qué teclado más bonito, chavales. Chicos, este teclado es un toppid CK104, ¿vale? Mirad qué bonito es. O sea, a mí el teclado me tiene la moradita, o sea, mira. O sea, suena súper bien, chicos. Vale, los switches son los MX Red y como veis se pueden quitar las teclas de teclado. Y es un tanto turbio. Ya está puesta. Como veis aquí hay un montón de modalidades de luces, ¿vale? Pulsando un comando. Aquí tiene de estas de que tú pulsas por aquí y se enciende esta parte. Aquí tiene otras. No tiene colores lisos solamente. Y aquí tiene el fade normal típico del color entero que cuesta en torno a unos 45 o 50 euros, ¿vale? Ok, chicos. Esta es mi pantalla, ¿vale? Es una LG. Es panorámica, o sea, comparad el tamaño de mi mano. Y tengo la mano bastante grande, la verdad. O sea, comparad el tamaño de mi mano con lo que es la pantalla. Es enorme, o sea, esto para jugar al juego, o sea, va de lujo, va de maravilla. Está bastante bien. Es muy cómoda. Tiene unos colores muy bonitos, la verdad. Así que la recomiendo mucho. Esta pantalla tiene una resolución de 21 por 9, ¿vale? Y me ha costado unos 180 euros, mejor esta pantalla. Ok, chicos. Esta es mi webcam, ¿vale? Es la Lobitech C922. Va muy bien, es la Pro de Steam. O sea, viene con su trípode. Está bastante guapa, la verdad. Y esta webcam se ve muy, pero que muy bien, con muy buena iluminación. Así que me ha costado unos 70 euros y graba 1080, 30 FPS. O sea, está bastante bien. Ok, chicos. Estos son mis cascos. Son unos Haussan, ¿vale? De HUD. Se estiran bastante bien. Son súper cómodos. Aquí las almohadillas son comodísimas, comodísimas, la verdad. Aquí también tiene esto que es muy cómodo, que se le puede quitar. También tiene un tacho atercioperado. Mucho mejor que el del ratón. O sea, el ratón ya se toca bastante bien. Pues esto es exagerado, la verdad. Bueno, se adaptan a la cabeza bastante bien. El micrófono es bastante bueno también, ¿vale? Se puede estirar. La única pega que le pongo que dejó de funcionar cuando lo ponía y no se escuchaba, pero bueno. Ok, viene con todos los cables. Tiene también el cable óptico, el cable de Play 4 para que se lo pongas aquí por si quieres directamente enchufarlo al mando porque no tengas batería o algo por el estilo. Y la única pega que le pongo también es que no puedes usarlos mientras se están cargando. Los cascos me han costado 50 euros. O sea, para lo que son, que este hombre que está grabando os diga. Son muy buenos, son muy buenos. Esa es la mejor opinión que he escuchado en la vida. Entonces, pasamos a lo siguiente. Aquí tengo a mi bebé, a mi huevo kinder, ¿vale? Este micrófono es un Chrome Kimu. Me costó el increíble precio de 40 euros, chavales, para lo que es este micrófono. Os digo totalmente en serio, es súper cómodo, es chiquitito. Está conectado por cable, lógicamente. El cable es bastante larguito, la verdad, hay que decirlo todo. Tiene un único botón que es para mutearlo. Bueno, o sea, cuando no está muteado está en azulito y cuando lo está en rojo. Y chicos, ya que yo tampoco sé muchas características, la verdad, este hombre os las va a explicar todos. En plan, le va a decir todas. Así que nada, vamos a show. Bueno, antes de nada, tengo aquí un par de pegatilitas bastante chulas, la verdad. Las características de este ordenador, mejor dicho, de esta vez, son un i7-7700. No es la gama del i7-7700K, pero igualmente es buenísimo. Tiene el turbo hasta el 4,2 GHz. Lo leo aquí para no equivocarme en nada. De 32 GB de RAM DDR4 a 3000 MHz. No, no te rías. Tiene un SSD Samsung EVO 850 de 480 GB que con el ordenador conjunto con toda la RAM que tiene que son 32 GB y el SSD funciona rapidísimo. También tiene una gráfica que es increíble. Es una 1060 de 6 GB, entre comillas se puede decir la gama TI. Y es una bestia. Puedes jugar a todo y cada uno de los con un Ultra. Conjunto a esa pantalla se ve súper bien. Para no olvidarme, tiene la No Hammer MC, la blanca. Bueno chicos, como veis la caja de la No Hammer tiene también RGB, ¿vale? O sea, esto es una... O sea, es súper bonito, ¿vale? Tiene un montón de colores. Yo lo tengo en Face, todo me encanta en Face, pero lo podéis poner en colores directamente ISO, en plan... Puedes ponerte el color que tú quieras. Incluso puedes apagarlo dejándolo pulsado, ¿vale? Tiene también un disco duro de 2 TB, 7200 revoluciones por minuto. Y también tiene una tarjeta de Wi-Fi, ¿vale? Porque no tiene cable. Esta señora no tiene cable. Pero que aún así le pilla muchos mega. Tiene 300 mega la tarjeta de máximo y es prácticamente lo que le pillo. Y chicos, el ordenador en total cuesta 1500 euros, vale, en total con todo. Yo soy bastante contento, o sea, va, pepino, pepino. Soy súper contenta con el ordenador que tengo, la verdad. Así que vamos a seguir enseñando. Aquí atrás, por aquí atrás tengo la capturadora en la vermedia LG pelite, ¿vale? Si realmente queréis grabar la Play 4 a bastante buena calidad, a mí esta me funciona, me tira para lo que quiero, me cumple bien las funciones, así que nada, es la LG pelite y la recomiendo. Ok, chicos, por aquí tengo la base de los cascos, ¿vale? La base inalámica la tengo pegada al otro lado del PC. Tiene el cable óptico y el USB que va conectado hasta aquí del PC. Por aquí, ¿qué tengo? Pues tengo una base de carga de la Play que no me va, pero la tengo aquí para apoyarlo, la verdad. Ok, y aquí tengo mis gafas, que ya me visteis en un vídeo con ellas, no me las pongo apenas. Y aquí, señores, el mando. Tenéis también en la descripción lo que me, en plan, el producto. Me costaron unos 20 euros. Están bastante guapas, le podéis poner el color que quieras, la velocidad que quieras. Ok, chicos, por aquí tengo todo el tema del cableado, ¿vale? Robert me ha ayudado esta tarde, hemos estado también ordenando un montón de cables. Esto, chavales, supongo que algunos sabréis ya lo que es, supongo que todos lo sabréis. Es como una base en la que están conectadas todo el cable importante. Aquí tengo conectada la pantalla, el PC, un montón de cosas más. Que si hay una bajada de tensión, esto lo regula y hace que no se desconecten todos los dispositivos tan pronto y se dañen. Sin olvidarnos de lo importantísimo. Potser barra pegatina. ¿Es una puerta gamer? ¿Es una puerta gamer? ¿Es una puerta gamer? Yo si no, una. Llévatela. Llévatela. Vale, voy, voy. No puedo. Ayuda. Ok, chicos, por aquí tengo los libros de mi YouTube favoritos, ¿vale? Me falta de Dallas Review. Sí, o sea, ¿qué hablas? Aquí pone mar... mar... marmota... 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡Estás equivocado! Pone 5.000 likes. ¡Yiii! ¡Cómo la has adivinado, la has adivinado, la has adivinado! Pone 5.000 likes. Pone 5.000 likes. Dale, hermano. Pone un poquito más, ¿no? Pone... Aquí tengo libros que me... colecciones de libros que me he leído y que me lo he leído entero todo. Aquí tengo una figurita de Mario. Por ahí atrás un poquito de... 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 espemendigando. Eh... un par de figurillas. Aquí tengo un par de gachos y la caja de... de la Logitech. Y mis juegos de Play, ¿vale? Ok, por aquí tengo el mi... eh... la caja del... del Kronquimo. Aquí tengo un poquito de... la droga. Ok, por aquí tengo un pelín de droga, que es mi G-Fuel, ¿vale? Mi tubito de FaceBerry. Que pronto... veréis un vídeo en el canal. 5.000 likes. Veréis un vídeo en mi canal y les regalo a este un tubo de FaceBerry nuevo para él. Aquí tengo la cajita de G-Fuel, la primera que me pedí. La caja de... de mi canal. La caja de los cascos. De la alfombrilla de Sandman. Del ratón. Por aquí atrás tengo... la caja de la capturadora, ¿vale? La vermedia. Aquí la tenéis. En la parte de los posters, ¿vale? Tengo aquí... eh... la gorra de Alphaniped. Que me la... me la pillé y está increíblemente guapa. Y por aquí tengo la gorra de Avivirus. Que es increíblemente fucking bonita, o sea... Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, de verdad... Pegadle un buen like si de verdad os ha gustado suscribiros, que no os cuesta nada. O sea... Me hacéis cumplir un sueño, la verdad. O sea, pasadnos por el canal de este hombre, que es un poco más de lo mío. Que vais a tener un vídeo en su canal conmigo. Bastante, bastante guapo, la verdad. Eh... poco a poco quiero ir mejorando mi setup en todos los aspectos, en cuanto a dos pantallas. El ordenador. Del ordenador no me puedo quejar, eso es lógico. De la calidad de audio. Y, chicos, de verdad, me encantaría que en este vídeo llegáramos a 5.000 likes o lo superáramos. O sea, va a ser el récord de likes en el canal por ahora y... Una meta. Os digo una cosa. Si este vídeo llega a 5.000 likes y el vídeo en el canal de Rode, que yo haga con él, llega a 500 me gustos. Entre los dos sorteamos para vosotros un ratón gaming impresionante de Mars Gaming. Así que nada, chicos, de verdad espero que os haya gustado este vídeo. Pegadle un buen like si no lo habéis pegado todavía, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo para el canal. Adiós. ¡Adiós!